Gracias a todos los presentes, muchas gracias por su asistencia. Vamos a empezar en estos momentos. Gracias por participar en este webinar internacional organizado por la Asociación de Egresados y Graduados en colaboración con la delegada de la comunidad de Xarumis PUC en Canadá, Yuriana Lira, que nos acompaña esta noche. Actualmente tenemos comunidades La asociación promueve la conformación de comunidades en el extranjero para fomentar los guiones entre sí y reforzar los vínculos que estos tienen con la universidad y la asociación. Actualmente tenemos comunidades en las zonas de Europa, Asia, América, con el objetivo de construir una red de egresados PUC cada día más grande. En esta oportunidad nos acompaña Fernando Torres, consultor de inmigración, que es abogado por la PUC y egresado de la Universidad de British Columbia. En Canadá. Fernando actualmente es director de operaciones de Immigration Consulting Service en Vancouver, Canadá. Fernando fue el oficial del Currículo Internacional para la Educación y Justicia de BST, Canadá. Trabajó como juez, fiscales y en organizaciones civiles para mejorar los sistemas judiciales como Panamá, Honduras, Guatemala y Guyana. Hasta el 2019 trabajó en Immigration and Refugee Board, institución del gobierno canadiense encargada de la resolución de los pedidos de refugio y ayuda humanitaria a Canadá. Como parte de su experiencia en Canadá, Fernando fue parte de la Autoridad Canadiense de Seguridad del Transporte Aéreo y Defensor de los Pueblos Exígenas en la Oficina de Trabajadores de la Corte de Nativos de Vancouver. Antes de mudarse a Canadá, se desempeñó como abogado de derechos humanos en la Defensoría del Pueblo en Perú y como profesor asistente en el Departamento de Derecho de la Universidad de Huánuco. Tiene además especializaciones en la Corte Interamericana de Justicia en Costa Rica y en la Unión de Juristas en Cuba. Antes de convertirse en comisionado de la Defensoría del Pueblo, se desempeñó como asesor legal del Departamento Peruano, la Oficina Nacional de Elecciones y la Oficina Nacional de Infos. Desde el 2009, vive en Vancouver, Canadá. Fernando, buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Te cedo la palabra para que puedas visitar. Muy buenas noches. Muchísimas gracias por la invitación. Yo estoy muy feliz de participar en este evento. Muchísimas gracias por avisarme y por hacerme parte de esta enorme oportunidad. Lo que yo he preparado para esta tarde es básicamente dos temas muy puntuales, ¿no? Cómo llegar a Canadá a través de estos dos grandes caminos, a través del estudio y a través del trabajo. Entonces, en muy breves palabras, yo lo que quiero hacer primero es poner un marco general de cuál es el sistema de inmigración canadiense, en qué consiste esta particularidad del país que lo hace tan diferente de Australia, de Nueva Zelandia y de los países nórdicos. Canadá tiene un sistema de inmigración altamente tecnificado que ha ido a través del tiempo consolidándose y cada vez haciéndose mucho más específico, mucho más técnico. Por eso la necesidad de siempre contar con un profesional que ayude a preparar la estrategia inmigratoria para aquellos postulantes que desde su país de origen, en Latinoamérica, con el resto del mundo, quieran empezar una vida nueva en Canadá. Canadá tiene tres grandes columnas en su sistema de inmigración. La primera columna es, digamos, el sistema económico, el sistema de inmigración económica. Es decir, el postulante está dispuesto a poner su fuerza de trabajo al servicio de la economía canadiense. Fundamentalmente, aquí tenemos el programa de los profesionales jóvenes. Es decir, de profesionales o técnicos con un nivel de educación de al menos una licenciatura o tres años de estudios técnicos que tienen tres, entre tres y seis años de experiencia de trabajo, un buen nivel de inglés o francés, están debajo de los 32 años y pueden, digamos, costear una bolsa de viaje familiar de al menos veinticinco mil dólares canadienses. Eso es algo así como veinte mil dólares americanos. Esos son los requisitos mínimos para poder llegar a Canadá y entrar al país, digamos, por la puerta grande. ¿Por qué digo esto? Porque aquel que entra por ese camino llega al país como residente permanente desde el día uno, llega como residente permanente desde que baja del avión, ¿no? Entonces, ¿qué cosa implica esto? Implica que tiene todas las posibilidades y todos los beneficios y derechos de un ciudadano canadiense. La, digamos, la única excepción es que no puede votar en los procesos electorales. Más allá de eso, tiene, digamos, lo más importante que los precios para educación van a ser mucho más baratos que lo que paga el estudiante internacional. Tiene acceso a las coberturas de salud, la salud es universal y gratuita en Canadá, al soporte económico de beneficios sociales para ciudadanos y residentes permanentes. Entonces, hay una gran ventaja de llegar al país como residente permanente, pero hay que cumplir estos prerequisitos de un sistema altamente competitivo, porque a través de este programa, los profesionales jóvenes compiten aquellos que están mejor calificados y que van a buscar una oportunidad en el país. Entonces, esa es, digamos, la primera gran columna del sistema de inmigración. La segunda columna es la esponsoría familiar, el patrocinio familiar. Es decir, si una persona tiene un cónyuge canadiense, un padre canadiense o un hijo canadiense. Si la persona es casada con un ciudadano, con un residente permanente de nacionalidad canadiense, podría iniciar algún tipo de proceso de inmigración que finalice con la residencia permanente también del postulante. Y finalmente tenemos el proceso humanitario. Este proceso humanitario básicamente lo que expresa es la posibilidad de otorgar asistencia humanitaria a aquellos que estén en situación de peligro. El caso más claro en los últimos años fue, digamos, el acercamiento de la comunidad siria a Canadá, ¿no?, en los últimos días, el acercamiento de cientos de refugiados de Afganistán y en los últimos años, y esto no es una novedad en Latinoamérica tampoco, porque cientos de ciudadanos venezolanos, colombianos, mexicanos y salvadoreños han hecho uso de este mecanismo inmigratorio que no le requiere ningún requisito. No le requiere requisitos de inglés, ni francés, ni bolsa de viaje, pero sí requiere que se demuestre que hay un peligro real a su integridad o a la integridad de sus familiares. Entonces, esos son los tres caminos que en principio la legislación canadiense establece para aquellos que tienen la intención y cumplen con los requisitos para empezar su proceso de inmigración y convertirse desde el día uno en residentes permanentes. Pero hay otro grupo, hay otro grupo de posibilidades y hay otro grupo de alternativas para aquellos que quieren llegar a Canadá y empezar una vida nueva. Estos caminos subsidiarios no te van a dar la residencia permanente de inmediato, pero te va a ayudar a que vayas cimentando un camino que finalmente te conduzca a tu objetivo final, que es la consolidación plena como residente y eventualmente a la ciudadanía plena. Aquí hay que hacer un distingo muy claro, ¿verdad? Una cosa es ser residente permanente y otra cosa es ciudadano. El residente permanente es lo que de alguna manera en Estados Unidos podríamos considerar el poseedor de una tarjeta verde o de una green card, ¿verdad? Eso es, digamos, en términos canadienses, el residente permanente y el ciudadano es aquella persona que ya tiene los derechos absolutos en temas de ciudadanía canadiense, cuenta con un pasaporte canadiense y puede vivir en cualquier lugar del mundo. Estos dos caminos que le van a servir al postulante para ir, digamos, armando un camino inmigratorio hacia la residencia permanente son básicamente dos y eso es justamente el motivo de esta reunión. Estos dos caminos son el camino de los estudios y el camino del trabajo. Fíjense, en los últimos meses, en mi práctica profesional aquí en mi empresa, nosotros hemos advertido un crecimiento de hasta un 400% de pedidos de información convertidos luego en procedimientos concretos de nacionales peruanos, los de compatriotas peruanos, ¿verdad?, que han decidido tomar esta oportunidad e iniciar una vida nueva en Canadá a través del primer camino, que es el camino de los estudios. ¿Quiénes son fundamentalmente los que están tomando esta posibilidad inmigratoria hoy, a septiembre del 2021? Básicamente, aquellos que ya no pueden postular a través del camino que yo te expliqué al inicio, que es el camino, digamos, del profesional joven. Muchos profesionales... Creo que Malena abrió su micrófono. Ahora sí, ya lo cerró. Muchas gracias. Muchos profesionales jóvenes, digamos adultos jóvenes entre los 40 hacia adelante, buscan esta oportunidad inmigratoria y es la oportunidad perfecta para venir con su cónyuge, en el caso que lo tuvieran, con su conviviente y también, desde luego, con sus hijos, ¿verdad?, con sus hijos menores de 22 años. Y yo voy a explicar esos detalles después para ver la relevancia de esta situación, ¿no? Entonces, digamos, la data, los números, nos indican que este grupo de peruanos está buscando esta opción inmigratoria porque realmente es el único camino. Es el camino, digamos, que está en sus manos para poder iniciar una vida nueva en Canadá. ¿Qué se necesita? ¿Qué se necesita para venir a estudiar a este país, a cualquiera de sus provincias o a algunos de sus territorios? Lo que se requiere, básicamente, son tres cosas, tres cosas muy importantes. La primera es determinar un programa específico en una provincia específico y sobre un tema determinado. ¿Qué quiero decir con esto, no? Por ejemplo, fíjense, y lo digo por experiencia, ¿no? Porque he estado viendo este training en las últimas semanas, sobre todo, en los últimos meses, a todos los que son ingenieros de sistemas, especialistas en IT, especialistas en software, ingenieros electrónicos, administradores, todos están, digamos, no todos, pero buena parte de ellos vienen a estudiar un programa que se llama Data Analytics. Data Analytics es un programa que, digamos, yo lo he conocido, digamos, por las personas a las que atiendo. Este Data Analytics es, le da la posibilidad de, digamos, analizar la información. Pero aquí hay una oferta muy grande de posibilidades educativas que un interesado puede tomar. Entonces, hay mucha oferta académica en Vancouver, sin duda en Toronto, en Quebec, en Alberta, ¿no? Que, digamos, que en donde el interesado puede venir a estudiar eso. La otra gran disciplina que están utilizando muchos los expertos en logística, los administradores, es este programa que se llama Supply Change Management, ¿no? Este es un programa también que te permite, digamos, venir al país, ¿no? Y, digamos, ir armando tu proceso de inmigración. Solo para mencionarte esas dos posibilidades. Ahora bien, entonces, ya tenemos el programa, ya identificamos el programa, ya identificamos a la escuela, ¿qué cosa más hay que hacer? Hay que tener mucho cuidado porque no es fácil identificar una escuela, porque la escuela tiene que cumplir determinados requisitos. Tiene que ser una escuela pública, tiene que ser una escuela designada, además, y tiene que darte la posibilidad de darte algo que se llama el Postgraduate Work Permit. Es decir, que te facilite el otorgamiento de un permiso de trabajo una vez que terminaste de estudiar, una vez que te graduaste. Entonces, la idea de este programa, porque es un programa que está estructurado, esto es como un combo inmigratorio, ¿verdad? Que viene así, así está preparado. Aquí ya no hay nada que inventar. Hay que seguir, digamos, la normativa y cumplir con los requisitos. El estudiante viene a estudiar full time, mientras estudia, está habilitado para trabajar también a mitad de tiempo y el cónyuge que lo acompaña viene con un permiso de trabajo abierto. Es decir, tiene la posibilidad de trabajar en lo que sea o, obviamente, en lo que pueda conseguir. Y los hijos en edad escolar vienen todos a insertarse directamente a la educación pública canadiense. Ahora, esto que parece muy fácil, y en gran medida lo es, tiene también ciertas peculiaridades, particularidades que hay que anotar. Y yo lo noto, digamos, en el ejercicio profesional, todo el tiempo estoy conversando con profesionales de altísimo nivel, no solamente del Perú, sino de Latinoamérica y de otros lugares también. Y la gran falencia, la gran falencia que yo puedo ver en la mayoría de ellos, es el factor, digamos, que pone el, digamos, la traba más inmediata al, a este, a este proceso inmigratorio, es la falta del conocimiento de alguna de las lenguas oficiales en Canadá. Los postulantes no tienen competencias en inglés o en francés. Y eso es un impedimento enorme para la, digamos, para la futura inmigración. Porque eso, en principio, para obtener un nivel, digamos, adecuado de inglés, desde un inglés básico o, digamos, de un nivel de inglés inexistente, va a tomar por lo menos un año. Desde luego, lo pueden estudiar, lo pueden estudiar en su país de origen o lo pueden estudiar en Canadá, pero eso va a incrementar muchísimo el presupuesto. Lo pueden estudiar online desde Canadá y desde su país de origen. Pero eso también podría, no solamente incrementar un poco el presupuesto, sino también el tiempo que se necesite para cumplir el requisito que las escuelas van a señalar a efectos de poderte admitir. Entonces, hay que tener muy claro eso, que el idioma es un factor fundamental. Si no hay un conocimiento intermedio, al menos de inglés, los procesos se van a complicar un poco. Entonces, el estudiante empieza a, digamos, a estudiar en el programa elegido. Fíjense, en Canadá, la educación a nivel universitario es pública y privada. La privada se paga y la pública también. ¿Ok? En ambos casos, el estudio se paga siempre. ¿Ok? Y mucha gente esto no lo entiende y piensa que la denominación pública lo convierte de manera automática en una universidad gratuita y no lo es. No lo es en ningún caso en Canadá. Las universidades tienen su sistema de aceptación de estudiantes. Muchos de ustedes saben esto porque tienen experiencia de haber estudiado antes en otros lugares y requieren ciertos exámenes. Al margen de los típicos exámenes de inglés, que pueden ser el IELTS o el TOEFL o el examen canadiense por excelencia que se llama CELPIP, piden además el GMAT, el GRE, diferentes tipos de exámenes para diferentes tipos de carreras. Sin embargo, sin embargo, a diferencia de la mayoría de países de Latinoamérica, la educación a través del college es una educación absolutamente bienvenida, es muy fuerte económicamente, hay un altísimo grado de empleabilidad del egresado del college. Entonces, claro, yo voy a hablar en primera persona y además porque lo corroboro todos los días cuando converso con personas interesadas de utilizar el camino de los estudios, ¿no? Y me dicen, ¿y es lo mismo el college? Esa, ¿podrías apagar tu micrófono, por favor? Gracias. Entonces, exactamente para efectos inmigratorios es exactamente lo mismo graduarse de una universidad o graduarse de un college. Es más, es más, los colleges tienen la facilidad de los requisitos de alguna manera flexibles al momento de postular, ¿verdad? Van a necesitar algunas traducciones, los exámenes de inglés, sobre todo el examen Duolingo, que se puso de moda durante la pandemia porque era la única plataforma en el mundo en la que te permitía, o que le permitía al postulante dar un examen desde la comodidad de su casa, cosa que no podían hacer ni el IELTS ni el TOEFL, ¿no? Entonces, no descarten, no descarten la posibilidad de los colleges porque eso es una opción grandísima. La empleabilidad de un egresado de un college de buena reputación en Canadá es muy alta, es muy alta y tienen que tener eso en consideración muy claro al momento de hacer la decisión de sus estudios. Entonces, al terminar sus dos años, al terminar los dos años de estudios, van a tener la posibilidad de solicitar un postgraduate work permit, es decir, un permiso de trabajo después de estudiar. Estudias dos, trabajas tres, tres años. Dentro de esa ventana de tres años, el gobierno canadiense te solicita que por lo menos trabajes doce meses en un trabajo calificado. ¿Qué quiere decir trabajo calificado? El trabajo calificado es un trabajo de supervisor, trabajo profesional o un trabajo técnico. Si tú cumples doce meses, que no tienen que ser continuos, seis meses, pasa algo, cambias de trabajo y empiezas otra vez otros tres y luego otros tres y cumples doce meses, ya estás listo para postular a la residencia permanente y el beneficio va a recaer sobre el postulante principal y sobre toda la familia que lo acompaña. Y entonces te das cuenta que la residencia permanente la vas a lograr después de un proceso más o menos largo en el que vas a tener que estudiar primero, trabajar después y una vez que cumplas los requisitos de federales para postular a la residencia permanente, vas a poder lograrla. Entonces, por eso te decía que es un camino a partir del cual tú vas a ir pavimentándolo con el objeto de llegar al objeto, a tu objetivo final que es la residencia. Ahora, esto digamos es, este es el camino general, este es el camino común, el camino federal. Sin embargo, hay múltiples oportunidades una vez que tú ya te graduaste de la escuela. Dependiendo de en qué provincia tú te encuentres, vas a tener posibilidades de acceder a la residencia permanente por un camino u otro. Podríamos quedarnos hasta las 10 de la noche hoy tratando de analizar cada una de las posibilidades que surgen luego de una graduación. Lo que yo te he explicado es, digamos, es el camino más grande, es el camino más popular de la inmigración federal a través de los estudios. Seguramente en el momento de las preguntas ya podríamos ir yendo un poco más en detalle con relación a este tema. Pero esa es la idea general que, digamos, que subyace a este camino inmigratorio de los estudios. Y finalmente tenemos el camino del trabajo. En el camino del trabajo, igual, un trabajador peruano, en este caso, ciudadano peruano, residente en el Perú, ojo, residente en el Perú, digo residente en el Perú, porque esto es muy importante. Nosotros tenemos un tratado de libre comercio, free trade agreement con Canadá, que beneficia a los residentes en el Perú. ¿Ok? Y esto es muy importante porque esto no pasa, por ejemplo, con el acuerdo Kuzma. Antes se llamaba NAFTA entre Canadá, Estados Unidos y México, que solamente favorece a sus ciudadanos. En el caso del tratado de libre comercio, esto no es así. Esto favorece a sus residentes. Y eso quiere decir que, por ejemplo, los venezolanos que están en el Perú pueden beneficiarse de este tratado de libre comercio. Cualquier extranjero que está en el Perú viviendo con residencia plena en el Perú puede utilizarlo también, ¿no? Para venir a trabajar, para venir a trabajar a Canadá, se necesita primero una oferta de trabajo. ¿Ok? Se necesita una oferta de trabajo, es decir, que un empleado, un empresario canadiense, una industria canadiense, te ofrezca un trabajo y que el postulante lo acepte. Y lo acepte formalmente a través de la firma de un contrato. Una vez que el contrato ya está firmado, recién podría solicitar un permiso para venir a trabajar. La fórmula es así. Consigo el trabajo primero y luego solicito ingresar al país como trabajador. Y no al revés. Porque la gente me sigue preguntando, pese a que hemos intentado aclararlo de todas las formas, ¿cómo obtengo un permiso de trabajo? ¿Cómo obtengo una visa de trabajo? Y la visa de trabajo nunca va a existir si no tienes antes una oferta laboral. Entonces, primero consigues el trabajo, después solicita la visa. Y no al revés. ¿Cuál es la ventaja de tener un tratado de libre comercio? La ventaja es que el empleador canadiense que tiene tres postulantes con las mismas cualidades y uno de ellos es filipino, el otro es de Laos, y el tercero es peruano, el empleador canadiense va a preferir contratar al peruano porque no necesita de solicitudes intermedias, no necesita hacer ningún otro procedimiento. Aquí hay un procedimiento que se llama Labor Market Impact Assessment, o mejor conocido como el LMIA, que es, digamos, la solicitud de autorización para contratar a un extranjero. En este caso, si uno de los postulantes es de nacionalidad peruana, el empleador ya no necesita solicitar ese LMIA porque al empleado peruano lo cubre el manto del Tratado Libre Comercio. Entonces, esos son, digamos, a muy grandes rasgos, a muy grandes rasgos, esas son las dos grandes posibilidades inmigratorias. Desde luego, hay muchísimos otros caminos. Yo quería dar esta primera introducción de cómo está organizado el sistema de inmigración canadiense, cómo llegar a través de los estudios y quién lo está utilizando y el camino del trabajo. ¿Qué es lo que tú necesitas, digamos, para escoger alguna de estas opciones? Lo primero que deberías hacer es un autoanálisis, ¿verdad? Es un autoanálisis que implica reconocer cuáles son tus competencias académicas, ¿no? Y recuerda que aquí todo lo que sea ingenierías, todo lo que sea ingenierías de software, de sistemas electrónicos, tiene muchísima posibilidad de desarrollo. Todos los técnicos, técnicos en todo aspecto, los ingenieros civiles, arquitectos y personas relacionadas a la construcción y todos los técnicos relacionados a la construcción y al trabajo de madera son, digamos, de alguna manera los rockstar, ¿verdad? Porque le va muy bien, tienen muchísima posibilidad de desarrollo profesional, personal y económico. Entonces, en este autoanálisis que tú te estás haciendo, tienes que ser honesto y evaluar tus posibilidades en función del conocimiento de los idiomas. Te lo dije. Si no hay idiomas, esto podría tomar un poco más de tiempo y también, obviamente, consultar tu presupuesto. Porque un programa en un college de dos años está alrededor de los 30 mil dólares canadienses. Que eso es algo así como unos 25 mil dólares americanos los dos años. Y aparte, tienes que demostrar una bolsa de viaje. Y la bolsa de viaje se establece en función de la regla del 10.4.3. 10 mil dólares por la cabeza del postulante principal, 4 mil por el cónyuge acompañante y 3 mil por cada uno de los hijos. Entonces, si tú piensas venir con tu esposa y tus dos hijos, entonces tendrías que tener 10 mil más 4 mil más 3 mil más 3 mil y eso hace un total de 20 mil dólares solo en bolsa de viaje más los otros 30 mil que te deberías de tener para el pago de la escuela. Lo voy a dejar aquí si les parece, lo voy a dejar aquí y yo quedo, digamos, Emily, y si me puedes ayudar para contestar todas las preguntas que se puedan y yo voy a estar muy contento de hacerlo. Perfecto. Le cuento que tenemos preguntas acá en el chat y también algunas en Facebook así que vamos a ir alternando. A ver, vamos a empezar. Acá hay una pregunta de parte de Franz Quispe. menciona cuántos años mínimos de experiencia laboral tendría que demostrar para una aplicación sólida para obtener el permiso de estudios para una maestría en Canadá. Claro. Eso es bastante relativo. Eso es bastante relativo porque fíjate, la experiencia de trabajo es un requisito insoslayable en el camino del profesional joven que viene aquí en búsqueda de la residencia permanente a través del camino que yo señalaba al inicio. Por eso es importante entender aunque sea a grandes rasgos cómo funciona el sistema de inmigración. Si tu objetivo es venir a estudiar depende qué tipo de estudios quieras realizar porque fíjate una cosa es estudiar un bachelor que es algo así como una carrera universitaria pero también puedes venir a estudiar un certificate o puedes venir a estudiar un diplomado o un máster o un doctorado y cada uno te va a pedir digamos requisitos diferentes ¿verdad? Pero digamos si lo que tú quieres hacer es un estudio digamos de dos años de perfeccionamiento de dos años va a sumar a tu postulación que tengas algo de experiencia para que puedas justificar que tienes una línea de carrera en esa ciencia pero a mí no me preocupa tanto la escuela sino lo que me preocupa más también es la este caso es el evaluador el evaluador que es el que te va a dar la visa el permiso de estudios él sí tendría que ver que lo que tú quieres estudiar tiene una relación directa con tu ciencia y que lo que vas a hacer viene o es de alguna manera un incremento positivo en tu en tu perfil como como profesional entonces depende mucho de qué tipo de estudios tú quieras hacer perfecto bueno esperamos haber absolido todo continuamos con otra tenemos una pregunta de Luis menciona una pregunta muy particular hace una semana pasé los biométricos en Lima por un permiso de trabajo mediante una oferta de trabajo vía TLC él tiene residencia permanente en Chile es peruano y recibió una oferta de trabajo en Chile puede ir allá mientras espera mi respuesta a aprobación de visa ya que en ambos países hay CVAC y la empresa que recolecta los pasaportes es el VFS global claro si mira tú estás protegido por todos lados porque como residente chileno o ciudadano peruano igual te afectan los tratados de libre comercio porque hay tratados en el Perú y en Chile en Colombia y en Panamá ok esos son los únicos países de Latinoamérica que tienen tratados de libre comercio México es otra cosa porque tiene otro tipo de acuerdo con ellos este si tú ya pasaste los biométricos este si podrías ir a mientras tanto a Canadá y como turista verdad hasta que recibas tu respuesta final con relación a tu postulación para el permiso de trabajo perfecto hay otra pregunta que se repite tanto en Facebook como en chat si conoces plataformas para buscar trabajo o alguna página web para buscar ofertas de trabajo en Canadá para extranjeros si claro por supuesto estas páginas son muy populares aquí y yo voy a utilizar en este momento el chat para copiarlas ahí por ejemplo una de las más populares es Indeed hoy perdón escribí mal Indeed la segunda es esconde al final ok es Indeed es una de las más populares definitivamente tienen que ir a Job Bank Job Bank Canadá ahí están todas las ofertas digamos de los empleadores más serios y esto también me gusta a mí mucho All Star Jobs punto sea All Star Jobs lo estoy dejando ahí son buscadores de trabajo que los puede ayudar muchísimo revisen qué cosa es lo que está buscando el empleador en su carrera no utilícenlo copien las palabras claves e incluyanlas en su CV en su résume y el résume tiene que ser muy chiquito ok no hagan esas cosas esos monstruos que nosotros hacíamos de 150 hojas si tu si tu résume tiene más de tres páginas no lo va a leer nadie trata de ser conciso y muy puntual en dos hojas y con una carta de presentación y así debería ser la forma en que tú postules un trabajo canadiense perfecto otra pregunta de parte de Facebook ¿es necesario tomar el CLTC en Perú y qué instituciones son varias en Canadá? claro ese es el examen de inglés el IELTS ¿verdad? el IELTS es importante si te lo requiere la institución a la que tú vienes a estudiar sin embargo la mayoría de escuelas la mayoría de coles y de universidades admiten una diversidad de exámenes de inglés TOEFL que es que es prácticamente es un examen que está casi casi en desuso ¿verdad? el IELTS y el nuevo Duolingo ¿verdad? que es un examen muy fácil que lo puedes dar desde la comodidad de tu casa en una hora cuesta 50 dólares Duolingo pero si no hay opción para Duolingo entonces sí tienes que dar el IELTS ¿dónde los dan en Lima? me parece que lo digamos que lo administra el Instituto Británico perfecto otra pregunta ¿cómo funciona el sistema de becas dentro del marco de migración? digamos las becas lo que aquí se le llama el Bursary funciona mucho ¿no? para básicamente para residentes permanentes para ciudadanos y las becas están más bien orientadas a estudios universitarios conozco casos de peruanos que han llegado aquí a hacer investigaciones doctorales de por siete años con todos los gastos pagados ¿no? de vivienda de alimentación esas son posibilidades enormes pero a nivel doctorado hay muchas instituciones privadas que ofrecen la posibilidad de apoyo económico a los a los alumnos extranjeros desde luego van a van a requerirte un un promedio de notas que justifique el pedido de un apoyo económico ¿no? pero son instituciones privadas a las que tienes que acudir porque desde el punto de vista nacional esas son muy escasas y están orientadas básicamente a residentes permanentes o a ciudadanos perfecto hay otra pregunta que mencionas si puede repetir qué países de la TAM tienen tratado de videocomercio sí en latinoamérica Colombia Panamá Perú y Chile son los países de de la región que cuentan con un con un Free Trade Agreement con Canadá México tiene un acuerdo particular que se llama Canadá U.S. Mexican Agreement o CUSMA hasta hace un año se llamaba NAFTA le hicieron algunas modificaciones y ahora es digamos el acuerdo entre los tres países perfecto otra pregunta es requisito no tener discapacidad o tener una condición física saludable para aplicar a las vías no no hay varias la norma establece muchas doce causas de inadmisibilidad y hay inadmisibilidades por cuestiones de salud sin duda y la legislación establece dos causas muy claras la primera es que el postulante tenga una enfermedad que sea digamos contagiosa y transmisible que ponga obviamente en riesgo la salud de la población canadiense cuáles son las enfermedades típicas que digamos que la jurisprudencia ha establecido dándole contenido esta norma la tuberculosis no y la sífilis no esas son las dos digamos las dos enfermedades principales en donde la posibilidad de ser declarado inadmisible es muy alta esa es la primera posibilidad y la otra posibilidad de ser declarado inadmisible por salud es que el postulante requiera de una atención médica especializada y que esto genere un gasto excesivo en el erario nacional y que ese gasto sea mayor de 25 mil dólares anuales el ejemplo típico de de este de este caso es el tratamiento de diálisis ok pero más allá de estos de estos ejemplos concretos diabetes presión altas úlceras no no generan inadmisibilidades en el postulante no discapacidad física no genera una per se una inadmisibilidad del postulante perfecto hay una pregunta en facebook que menciona disculpa emily solo para para ser claro fernando dijiste que eran dos 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 enfermedades la primera era tuberculosis y la otra no sé si fue mi conexión sífilis ok perfecto tengo una pregunta en facebook dice al inicio usted mencionó que jóvenes profesionales pueden postular a una residencia permanente esta opción se refiere a la solicitud de un express entry cuál sería la opción más fácil para que una persona recién egresada de una universidad pueda emigrar a través del express entry o a través de estudio claro correcto efectivamente yo me refería al express entry lo que pasa es que no lo no lo no lo llamé express entry digamos para no llenarnos de títulos que que para la persona que recién está digamos informándose pudiera generarle confusión pero efectivamente para aquellos que ya conocen sobre el tema de canadá y sus diferentes modalidades inmigratorias efectivamente yo me estoy refiriendo al express entry pero el express entry es un sistema que abarca otros subsistemas y el subsistema específico para los profesionales jóvenes se llama federal skill worker entonces alguien que está debajo de los 30 años debería pensar en federal skill worker todo el tiempo porque ese es el camino que lo va a llevar a canadá y como lo mencionó como lo mencioné en el comienzo eso le va a permitir entrar por la puerta grande al país porque va a llegar con todos los derechos desde el momento en que se baja del avión entonces esa es una posibilidad enorme que tienen aquellos que están por debajo de los 30 años que tienen experiencia de trabajo ojo es importante es importantísima la experiencia de trabajo y mucha gente no lo entiende porque conversó todo el tiempo con ellos y la gente todavía no no pondera lo importante que es estudiar en sus países de origen graduarse en sus países de origen y trabajar en sus países de origen entonces alguien que tiene digamos que tiene la perspectiva de la inmigración el bicho de la inmigración ya inoculado cree que es una pérdida de tiempo seguir estudiando seguir capacitando si buscando un trabajo dice pero para qué voy a estudiar para qué voy a trabajar si lo que yo quiero es irme a Canadá o cualquier país y eso es un gravísimo error primero porque a nivel personal digamos ser egresado y egresado sobre todo de la universidad católica te va a poner te va a separar del grupo ¿verdad? te va a separar del grupo siempre te lo digo de primera mano pero además Canadá reconoce aquellos que son profesionales en sus países de origen les da la posibilidad de acceder a estos a estos caminos como el del Express Entry y también reconoce y otorga puntos aquellos que tienen experiencia de trabajo entonces si eres un joven egresado que estás en la mitad de los 20 y que tienes la intención de inmigrar a Canadá realmente te aconsejo que acumules tiempo experiencia de trabajo dos años tres años está bien no necesitas digamos contabilizar esa experiencia desde el momento en que has trabajado te has titulado tu periodo de prácticas también lo puedes utilizar y también lo puedes computar como trabajo efectivo a efectos de ir sumando puntos el sistema de inmigración canadiense es un sistema frío basado en puntajes y si tú tienes el puntaje necesario vas a poder competir experiencia de trabajo buen nivel de estudios y un buen nivel de inglés es la clave para que puedas llegar a través del expresidente a Canadá perfecto muchas gracias a ver sigamos para tramitar el permiso de estudio al rellenar el IM 1294 Application for Study en la parte donde dice experiencia laboral esta pregunta es muy específica en la parte donde dice experiencia laboral me van a pedir a contar consultas certificados boletas de pago es la pregunta si claro obviamente fíjate aquí lo más importante para el evaluador el evaluador es el digamos el oficial de inmigración que va a ver tu caso tu expediente lo va a ver y va a tener 10 minutos para verlo y en 10 minutos tú tienes que convencerlo de que lo que vas a venir a estudiar digamos está dentro de un continuum ascendente en tu carrera y que y lo más importante probablemente que tienes los fondos para pagar tu estadía entonces vas a demostrar todo eso con 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 tus boletas de pago con tus certificados del banco pero el evaluador también quiere ver qué cosas es lo que tú has estado haciendo en tu país de origen y si tú mencionas que has trabajado evidentemente pues el evaluador espera que tú le pongas este la carta de tu empleador las boletas de pago de por lo menos los últimos seis meses en la última actividad que tú tuviste tampoco tienes que ponerle de toda tu vida ¿no? sino aquella en la que tú has estado desempeñándote en el último en los últimos seis meses perfecto ahora vamos a una pregunta en Facebook el título técnico de administración de obra de construcción civil es reconocida en Canadá para trabajar en construcción o cuánto tiempo de experiencia se debería tener claro fíjate aquí si tú digamos consigues un trabajo desde el Perú como digamos trabajador en la construcción evidentemente te va a ayudar mucho que tengas una certificación oficial peruana ¿verdad? o de cualquier otro lugar lo que lo que el empleado el empleador quiere ver es realmente que tú puedas cumplir con el trabajo es decir tu título te va a ayudar te va a hacer va a hacer que tu candidatura sea una candidatura sólida pero no es necesario convalidarla para que puedas trabajar en ese campo en particular aquí en Canadá hay dos tipos de profesiones no las aquellas que están reguladas y aquellas que no lo están entonces las reguladas solamente pueden ser ejercidas por aquellos que tienen una autorización en Canadá quiénes digamos cuál es el ejemplo clásico de las profesiones reguladas los médicos todo personal de salud no puede trabajar como médico como enfermera como quiropráctico como obstetra si no ha sido aprobado por una autoridad competente canadiense y los abogados los médicos y los abogados tenemos que pasar por una serie de de mecanismos de supervisión estatal para poder ejercer nuestra profesión el otro lado la mayoría de las ocupaciones puedes trabajar en tu área sin necesidad de la convalidación de los títulos perfecto son demasiadas preguntas estamos tratando de responder todas igual no hay problema al final Fernando va a brindar un correo en caso se queda alguna sin responder a ver acá dice ¿qué programa el CODI recomienda para abogados titulados con maestría de la CUC menores de 35 años? bueno esa es una excelente pregunta ¿no? esa es una excelente pregunta este fíjate hay hay muchas hay muchas posibilidades depende de cuál sea tu interés ¿no? pero por ejemplo recordemos que la gran diferencia desde el punto de vista jurídico entre Perú y Canadá pues es el sistema el sistema per se ¿verdad? es como querer hacer funcionar un electrodoméstico de 110 en un sistema de voltaje de 220 el sistema canadiense es un sistema europeo basado en el common law nuestro sistema jurídico más bien es un sistema continental de derecho civil entonces si tú más bien lo que quieres es profundizar o conocer este esas particularidades yo te aconsejo que vengas a estudiar una maestría en common law que es una posibilidad enorme te va a nutrir muchísimo este con relación a tu perspectiva jurídica no solamente en el common law sino también en el derecho civil y vas a ver que al final al final no son tan diferentes para aquellos que están en el campo de los derechos humanos la posibilidad por ejemplo de descubrir todo este espectro maravilloso de los first nation o sea de los de los aborígenes norteamericanos es todo un mundo y una posibilidad enorme no solamente para abogados para abogados para historiadores para sociólogos antropólogos economistas también sin duda que pueden venir y explorar esta área canadiense íntimamente relacionado a la comisión de la verdad y reconciliación canadiense a todo el impacto que ha tenido que han tenido las políticas digamos de muchos años contra la población aborigen así que hay una multiplicidad de factores ahí y por supuesto las 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 clásicas los clásicos caminos del derecho tributario del derecho de la libre competencia que aquí son muy sólidos académicamente perfecto otra pregunta que tenemos usted mencionó que no contar con capacidad de idioma es un limitante es posible llevar un curso de idioma inglés o francés allá y luego ver por una especialización o posgrado se puede hacer ambos también claro que sí es una excelente pregunta es una excelente pregunta porque ante el problema sucesivo hay que también mostrar soluciones creativas entonces una de las grandes la pandemia nos ha dejado pues muchas cosas muy tristes y muy dolorosas en todos lados en Canadá también sin duda pero también ha dado la posibilidad de que ahora se creen oportunidades que antes parecían muy remotas por ejemplo la educación a distancia es algo que esta pandemia ha permitido que se utilice mucho aquí en Canadá y justamente para los estudios de inglés entonces hay una institución una institución canadiense que se llama ILAC así se escribe tal y como suena con I latina ILAC I-L-A-C que ofrece programas de inglés no es una academia común ¿no? yo ojo que yo no tengo nada que ver con ellos pero lo reconozco porque es muy útil no es una academia normal de inglés sino que esta academia te va tomando exámenes sucesivos hasta que obtengas el puntaje que la institución a la que vas a estudiar finalmente logres ¿no? entonces por ejemplo si en tres meses logras el puntaje que la escuela te está pidiendo ILAC le va a comunicar a tu escuela que ya cumpliste el puntaje mínimo y ya estás listo para ser admitido ¿no? si se puede estudiar online desde el Perú y desde luego también se puede venir a estudiar inglés si tienes el presupuesto para hacerlo lo puedes hacer ojo que no puedes trabajar mientras estudias en una escuela privada idiomas por seis meses hay otras escuelas que ofrecen un camino de inglés previo pero ese camino de inglés previo es obviamente para mejorar el nivel de inglés que ya tienes venir a estudiar inglés desde el comienzo podría tomarte mucho tiempo y podría ser mejor hacerlo desde tu país de origen perfecto otra pregunta hay ofertas laborales para personas mayores de 40 años claro 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 y la verdad que este ya un tanto tiempo viviendo en Canadá me saca me saca bastante de contexto ¿no? porque porque el digamos el la media digamos la media de edad laboral aquí es son los 50 años ¿no? son los 50 años entonces por ejemplo en el en el mercado laboral canadiense las personas de la tercera edad que nosotros llamaríamos tercera edad este están perfectamente empleadas este y digamos con la posibilidad de encontrar trabajo siempre ¿no? entonces ¿qué cosa es lo que qué cosa es lo que va a determinar que un postulante sea un postulante digamos potencial un candidato sólido para un extranjero sin duda es el nivel de inglés es el nivel de inglés o de francés porque los dos son las lenguas oficiales aquí lo que va a determinar digamos el éxito o el fracaso en la búsqueda de un puesto de trabajo hay una relación proporcional entre nivel de inglés y el tipo de trabajo que tú puedas conseguir si tienes un buen nivel obviamente tu posibilidad de encontrar un trabajo calificado un trabajo técnico profesional va a ser mucho más alta que si no lo tuvieras si no lo tienes vas a tener que empezar por los trabajos más elementales que no tiene nada de malo el problema es que no vas a ganar lo que podrías ganar digamos si accedieras a un trabajo este digamos mejor remunerado perfecto vamos con otra pregunta más a ver dice al aplicar a una visa de trabajo se debe acreditar experiencia laboral es suficiente con la construcción de trabajo o también se debe acreditar el pago que muchas veces es un efectivo y no hay cómo acreditar ese aspecto no porque en una visa de trabajo en realidad este lo que tú vienes es a trabajar y a generar digamos dinero a generar riqueza no vienes a necesariamente a gastar no es un requisito de demostrar fondos entonces eso sí tiene que quedar claro este nivel de inglés depende si depende de de cuál sea la actividad si eres un representante de customer service que vas a trabajar con gente pues definitivamente tienes que demostrar nivel de inglés pero depende mucho también del tipo de oferta laboral que tengas digamos trabajadores en la construcción civil podría no requerir tener un nivel de inglés que requiere un representante de customer service perfecto ahora en el caso de aplicar una visa de estudios el acompañante esposo por ejemplo ¿está evaluado con los mismos criterios que el principal? no no porque fíjate que la el que viene a estudiar por ejemplo tiene que demostrar digamos ante ante la escuela que tiene un nivel de inglés suficiente como para poder atender a las clases en al momento de crear la postulación online el postulante tiene que acreditar que tiene este nivel de inglés y eso es algo que no se le va a exigir al cónyuge acompañante por ejemplo y esa es una gran esa es una gran diferencia por eso es que es importante que el el postulante principal cumpla de manera sólida con los requisitos que se le están pidiendo para tener una para tener la mayor cantidad de digamos de éxito en su aplicación perfecto vamos con otra pregunta más vamos a tratar de hacer un par de preguntas más ¿puedo ingresar a Canadá con visa de turista y conseguir el permiso de trabajo o puedo convertirme en refugiado? claro voy a empezar por la por la segunda parte de la pregunta ¿no? el refugio no es una posibilidad más o sea no es ok no califico como el express entry no tengo plata para estudiar entonces me voy por el refugio pues no es así o sea el refugio no es una posibilidad más no es otro camino adicional el refugio es un camino extraordinario limitado y que digamos solamente puede ser presentado por digamos una grave vulneración a la seguridad del postulante o de su familia pero además además no por cualquier causa sino por razones digamos de opinión política ¿no? por razón de raza de religión o de pertenencia a un grupo social específico y además del contexto nacional ¿verdad? entonces no es una opción sencilla y digamos lograr que Canadá te otorgue la residencia permanente o la del estatus de refugiado si no cumples con todo ese paquete que está expresamente determinado en la norma de inmigración entonces puedes llegar como turista si desde el 7 de septiembre Canadá ya abrió sus fronteras sin embargo recuerda que como turista no puedes trabajar ni puedes estudiar más de seis meses porque para hacerlo necesitarías un permiso especial si puedes reunirte con digamos empleadores si podrías eventualmente recibir una oferta de trabajo pero para poder empezar a trabajar tendrías que cambiar tu estatus de visitante a trabajador perfecto vamos a ir con un par de preguntas más mientras voy a poner en el chat una encuesta de satisfacción que nos ayuda a mejorar nuestros servicios a ver vamos con un par más en el contrato de trabajo incluye facilidad para inmigrar con la familia esposa hijos o no incluye es una excelente pregunta y depende mucho del tipo de trabajo porque eso yo lo he venido señalando varias veces sin quererlo pero creo que es necesario explicarlo también Canadá hace una diferencia muy importante con relación a la actividad que un ciudadano un residente o un trabajador temporal realiza y lo ha clasificado en un sistema que se llama National Occupation Classification o NOC entonces el NOC tiene digamos es un mecanismo muy complejo pero digamos tiene tres partes ¿no? el NOC cero A o B el cero está digamos digamos comprende o agrupa a todos los a todas las posiciones de supervisoras todos los que son supervisores management manager entran en el cero el A el NOC A son todas las digamos actividades profesionales y el NOC B son todas las actividades técnicas que un trabajador realice en Canadá al margen si es canadiense ciudadano canadiense residente permanente o trabajador temporal ahora si tu oferta de trabajo si tu oferta de trabajo es de una de estas posiciones cero A o B si puedes traer a tu cónyuge acompañante también a trabajar y a tus hijos en edad escolar insertarlos en la educación pública canadiense sin embargo si el puesto de trabajo que te están ofreciendo es C o D es decir trabajos que se consideran non skills es decir que en donde no necesitas estudios técnicos o superiores para poderlos realizar en ese caso ellos no podrían venir con los beneficios del trabajo y de los estudios sin embargo si podrían acompañarte pero con visas temporales de visitante o turista perfecto vamos con la última pregunta puedo ir para constituir una empresa allá y quedarme claro esa es una excelente posibilidad ese es el programa el entrepreneur hay posibilidades federales y hay posibilidades provinciales por ejemplo aquí en british columbia que es en la provincia donde yo vivo yo estoy en la ciudad de vancouver existe el programa piloto de british columbia y que cosas es lo que requiere para aquellos que quieren venir a invertir o a trabajar como empresarios primero tiene que tener tiene que demostrar experiencia sólida una sólida experiencia como manager o como digamos este como self employed teniendo una digamos una empresa propia en su país de origen cierto nivel de inglés y una inversión de 100 mil dólares para iniciar un una un negocio nuevo o para comprar al menos el 51% de algún negocio ya establecido ese digamos ese es el primer camino los 100 mil dólares de inversión pero además de esos 100 mil dólares necesitas 300 mil dólares como capital de digamos de salvataje ¿no? como una una net de acuerdo con la legislación este canadiense esa net puede ser en bienes que pueden estar en canadá o que pueden estar en tu país de origen perfecto vamos con las últimas preguntas si puedes recomendar universidades o college o digamos formas de intercambio para poder aplicar con la visa de estudios bueno eso es eso es un poco difícil ¿no? porque fíjate canadá es un país enorme pero sin duda yo te puedo hablar de los que conozco de primera mano y las que recuerdo aquí en british columbia college muy prestigiosos langara langara college es muy prestigioso douglas college es un es una institución muy prestigiosa vancouver community college también es otra posibilidad y en el lado de ontario seneca college george brown con stone son digamos instituciones que tienen muchísimas muchísimas especialidades y alguna de ellas digamos puedes utilizar para iniciar tu proceso de inmigración al país perfecto muchas gracias fernando de verdad por tu tiempo si ahí están poniendo también en el chat también están recomendando universidades por algunos estados muchas gracias por tu tiempo fernando no sé si quieres dejarnos tus números de contacto en caso tengan la posibilidad de poder contactarte más adelante claro que sí en principio bueno una vez más agradecerte por la invitación muy gentil emily y juliana por todas las coordinaciones a través de estos días agradezco mucho espero que no sea la última vez de estar por aquí y a todos los amigos que digamos que realmente están interesados en iniciar un proceso de inmigración a Canadá de iniciar una vida nueva con sus familias con sus hijos sin duda pueden contactarme obviamente creo que la opción más fácil de contactar a alguien en estos días es a través del whatsapp les voy a dejar un número de whatsapp el código nacional es más uno y el teléfono es 604-868-5899 el código nacional repito es más uno y el teléfono es 604-868-5899 ustedes me pueden contactar las 24 horas del día a través de ese número y por supuesto en todas las plataformas este facebook youtube e instagram como fernando torres inmigration que es el nombre de mi empresa fernando torres inmigration y yo voy a estar digamos encantado de encantado de poderlos ayudar y muy feliz de poder digamos darle la solución a su problema de inmigración de inmigración de inmigración de inmigración Gracias por ver el video.